Yo siempre desde pequeño, siempre me gustó actuar y yo me acuerdo que cuando me decían cuando estaba en el colegio, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo le decía a mi maestra, yo no voy a hacer nada. Y me decían, ¿cómo que no vas a hacer nada? Mira, Luisito va a ser médico, aquí va a ser doctor o arquitecto, tú tienes que hacer algo. Y entonces le dice la maestra, yo no puedo hacer nada porque yo nací artista. Entonces desde pequeño me gustó bailar, actuar, cantar, aparte pinto, me gusta mucho la pintura, me relaja muchísimo. Este álbum nace cuando yo le digo a mi amigo, mi pana como yo lo llamo, Jaime Lozano, que quería hacer un álbum pero que fuera mucho de, como quien dice, combinar fusiones de ritmos y muy experimental. Se vino acá a grabar este disco de este proyecto tan maravilloso que acabamos de estrenar en Washington D.C. Lo estrenamos por primera vez, una única función, estuvimos trabajando meses para hacer un único show y que fue todo un éxito. La que es totalmente vendido, con ovación de pie al final, doble ovación porque fue una ovación en medio de una canción y luego otra ovación al final y la gente está muy contenta. Y de hecho este proyecto inicialmente empezó como un disco. Queríamos hacer su tercer disco hace como dos años. Y estando en la pandemia Miguel dijo, tal vez esto puede ser algo más, puede ser algo que cuente una historia también. Y empezamos a trabajarlo ya como en teatro danza. Y ahora estamos aquí en Monterrey, en este maravilloso estudio de Victoria Kuhn, Victoria Records, donde estamos grabando las voces de Miguel. Los tracks fueron producidos con músicos alrededor de todo el mundo, muchos de Monterrey, muchos de Nueva York, Los Ángeles, por todos lados. Y ahora pues se siente bonito estar como que en casa en este maravilloso estudio creando y poniendo los últimos toques a lo que viene siendo la voz para poder contar esas historias a través de este disco. I know many artists who create because that is their career. But I don't know many artists that create because they have to. And Miguel is one of those artists that has to. Yo dije, voy a hacer un álbum solamente en inglés. Pero claro, como tengo acento, dije, tengo que poner un nombre donde no me critiquen el acento. Entonces le puse English with an accent, inglés con acento. Así que nadie puede decir nada porque ya lo dije. Realmente English with an accent es la historia de mi historia, pero vista a través de los ojos de una oruga. Porque no quería que eso fuera como que algo normal, que un ser humano, sino dije, sabes que lo voy a usar un poco más, sí, algo más petafórico. Y entonces, como vivo en Estados Unidos, soy latino. Y entonces quise como que buscar esa metáfora de la diáspora o del viaje que hacen las mariposas monarcas. Cada tema tiene una orquestación diferente, tiene una interpretación diferente. Hay un pasaje que se está platicando en la vida de Miguel en este caso. Y mi trabajo es presentarlo de una manera única en cada tema. Ya tenemos cuatro días de grabación. Hemos grabado creo que ya nueve canciones. Y ha sido cansón, pero es un cansancio de gusto. Y vamos, y vamos, porque cuando tú amas lo que haces, de verdad no te cansas. Y pero este álbum creo que se caracteriza o es diferente porque es una, es algo muy personal. Y es la experiencia que he vivido en estos últimos 17 años aquí como inmigrante en los Estados Unidos.